Hola, Mercedes. Hola, Gordon. ¿Qué tal? Muy bien. Mira, tenemos una pregunta de Michael Hancox, ¿vale? Y Michael está preguntando por los cambios que hayas visto tú en España desde como la caída de la dictadura de Franco, ¿no? ¿Qué tal? Pues la verdad que sí, mira, yo he visto cosas. He vivido una época en la vida de Franco que era un poco dura. Hombre, más lo han vivido nuestros padres, pero yo también lo he vivido. Y era muy diferente a lo que vivimos después. Pues, ¿sabes qué? Nosotros vivimos la transición, vivimos todo esto. Y la verdad que si me dan a elegir, lógicamente, yo prefiero vivir ahora con la democracia que tenemos. Porque en la época que vivimos con Franco teníamos miedo. Teníamos miedo, Gordon. Porque yo recuerdo muchas cosas. De salir por ahí a un campo, a mí me gustaba mucho estar entre los girasoles. En Torres de la Alameda había muchos girasoles. Y solamente con poner un pie en el campo, ya el guarda que estaba por ahí tenía permiso para pegarte si te veía. Y entre otras muchas cosas que veíamos de la Guardia Civil y de tantas cosas. Y entonces el cambio fue totalmente, vamos, de la noche a la mañana. Entonces, sí que he notado el cambio muchísimo. Sí. A mejor, gracias a Dios. A mejor, sí. ¿Todavía la gente se acuerda de esa época? Por ejemplo, ¿cuál es la actitud hacia la Guardia Civil hoy en día? ¿Todavía se acuerda de...? Pero ya ha cambiado muchísimo. Mira, la Guardia Civil a día de hoy ya es un poco más moderada. Pero en la época en la que estaba regida por la dictadura de Franco, tenía poder. Tenía un poder que, sobre ti, que vamos, todo el mundo vivíamos con miedo de no hacer esto, no hacer lo otro, o que no te vean allí, o que no te vean aquí. O incluso entrar a un bar a tomarte una cerveza, entrar ellos después y tenían que servirles a ellos antes. Porque eran como que eran los que mandaban en... Entonces, eso a lo mejor era lo menos importante. Pero, sí, hombre, ahora ya es un poquito más moderada. Sí. Todavía hay personas con ideas, pero yo creo que ya va siendo, ya la cosa va siendo un poco más moderada. Sí. Pues muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Mercedes. Adiós, Gordon. Adiós.